Muchísimas gracias, honestamente no sé qué voy a decir, simplemente dar las gracias a todos ustedes, dar las gracias al comité organizador, a todos los que han hablado en el día de hoy. Es nuestro primer congreso de la memoria histórica y hace unos minutos me decía un compañero de presidio, no debería ser el primero, debería ser el séptimo o el octavo congreso. Eso me lo dijo el Aiser Martínez, compañero de la cárcel. Y es verdad, pero determinamos celebrarlos este año porque consideramos que es tiempo que después de 25 años de trabajo ininterrumpido, recogiendo la memoria histórica, ya era hora y momento de celebrar este evento y otros similares. Tengo que darle las gracias también, aunque ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, las gracias a la biblioteca John Fitzgerald Kennedy de Jaya Lía. Porque no sólo, muy bien, no sólo nos han prestado sus instalaciones, sino es que sus empleados nos han apoyado ampliamente en todo momento. Y eso realmente, señores, merece una profunda gratitud. Yo creo que la conferencia ha sido un acto, como todos los que hace el Instituto de la Memoria Histórica, un acto político. Esto es un acto que vinculamos a la historia, pero también es un acto político, porque la inmensa mayoría de los que estamos aquí siempre hemos estado en contra del régimen totalitario. Por eso, es un acto de proyección política, aunque no hablamos de política como tal, sino que nos nutrimos, recurrimos a la gestión histórica. Yo no estoy de acuerdo con mi hermano mayor, Ramiro Gómez Barrueco. No queremos el dinero de la CIA ni de nadie. Es importante reiterarlo. No, sí, es importante porque el enemigo nos ataca por esa vía. ¿Por qué nos ataca por esa vía? Porque es una forma de desacreditarnos ante el pueblo cubano. Y no es que aquellos que se oponen al totalitarismo deban arañar la tierra para lograr recursos, para producir un efecto en contra del régimen. No. Si viene una ayuda, bienvenida sea. Pero no reclamamos ni pedimos ayuda nosotros aquí en el marco del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Aclaro esto porque yo creo que hay que reiterar, no para la dictadura que no nos interesa, sino para el pueblo cubano, hay que reiterar que la totalidad de los que confrontan al régimen totalitario lo hacen con carácter y condición independiente. Lo hacen por convicciones, no lo hacen por ningún tipo de oportunismo. Los que están dentro de Cuba y los que están fuera de Cuba. Nosotros escogimos, y lo decíamos hace un rato, el 24 de febrero, y perdonen que salte, pero Angelito Defana, que es el conductor de todos estos eventos, me dijo, Pedro, hago un resumen. Y entonces, bueno, yo soy obediente, hago un resumen. No voy a un tema en particular. El 24 de marzo lo seleccionamos a instancia de Ramiro Gómez Barrueco y Enrique Ruano, que nos dijeron cuando estábamos en una reunión que el mejor día para celebrar este evento era el 24 de febrero. ¿Por qué? Porque se cumple aniversario 129 del Grito de Baire, una fecha que la dictadura cubana ha borrado de la historiografía. La ha borrado por completo. Y aquí está Eduardo Lolo, fundador de la Academia de la Historia de Cuba, que nos puede testimoniar al efecto. La han eliminado porque para ellos, para ellos, Cuba se hizo y se fundó después que ellos llegaron al poder el primero de enero del 59. Y no es así. Antes que los castros llegaran al poder, muchos cubanos, durante la colonia y después en la república, lucharon primero por la independencia y después por la libertad, la democracia y un país próspero. Como pidió siempre José Martí, un país con todo y para el bien de todos. Porque la inmensa mayoría de los que estamos aquí queremos ese país con todos y para el bien de todos. No nosotros, y hablo a nombre de la inmensa mayoría de los presos políticos que conozco. Ahí está Vicente Fernández, está Ramiro Gómez, está Enrique Ruano, está Saturnino Polón y otros muchos más. Vicente Fernández, nosotros, José Antonio Albertini, nosotros no sentimos odio. Clamamos justicia, reclamamos justicia, pero no odiamos a nadie. Por eso queremos una república con todos y para el bien de todos. Quiero destacar, todos los ponentes, desde mi perspectiva, han cumplido un rol importantísimo. Pero quiero destacar un ponente entre todos, porque creo que es primera vez que el tema que abordó Virgilio Paz se trata en una conferencia. Porque si los cubanos cumplimos largos años de prisión en Cuba y todavía tenemos 65 años después, más de mil jóvenes en la cárcel, que en su inmensa mayoría nacieron de la dictadura, hay que decir que en el extranjero cientos de cubanos guardaron prisión. Hay que decirlo. Cientos de cubanos lucharon contra la dictadura más allá de las tierras nuestras. Ahí está el mismo Virgilio Paz. Está Dionisio, que mencionó hace un rato. Pero están dos amigos míos entrañables a los que siempre recuerdo con un profundo amor y cariño. Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Digo esto porque no podemos dar un evento de la memoria histórica si no recordamos a los correctos e incorrectos. Porque la corrección no la da la política. La corrección la da la voluntad de sacrificio de aquellos que asumen el rol protagónico que la vida les demanda. Por eso, Virgilio, gracias. Y ahora voy a asustar a mi esposa que me apoya y me respalda en todos estos eventos y a la primera dama del instituto que es Carmen. Carmen, párate, por favor. ¡Aplausos! Conversando allá afuera con mi entrañable amigo Leandro Gasco, que vino de Argentina para dirigirse a nosotros. Señores, hay que tener voluntad. Dejar atrás al ínclito y paradigmático mi ley. Tengo mis grandes reservas. Demos tiempo. Dejar atrás y venir a Estados Unidos para hablarnos en este humilde congreso. Te lo agradezco mucho, Leandro. ¡Bien, sirve! Igual que se lo agradezco a nuestro amigo que acaba de venir de Puerto Rico, que se tuvo que ir porque tenía otras actividades, al nieto del coronel Barquín, que se esfuerza por seguir conservando la tradición de compromiso de su difunto abuelo y de toda su familia. Repito, conversando con Leandro Gasco, estábamos hablando de por qué no celebramos un congreso internacional. Creo que también lo conversé con Manuel Milanés. Lo conversé contigo, ¿no? Que por qué no... Y con Ángel Tefana también lo conversé. No se lo dije ni a Manino ni a Carmen porque sé que se van a oponer. Porque ellos son los que más tienen que trabajar en estas cosas. Conversando con ellos, también lo hablé con Daniel Pedreira. Planté hacer una conferencia internacional titulada Subversión, espionaje y terrorismo del castrismo en el hemisferio occidental. Porque ese es un aspecto que no tocamos en este evento porque el tiempo no nos alcanzaba. Pero yo creo que es importante, y aquí está Pepe Costa, el psiquiatra, que nos puede hablar en esa conferencia al respecto. Es un evento en el cual nosotros podemos sintetizar, sería en una jornada, podemos sintetizar en qué medida el totalitarismo castrista no sólo ha destruido a la nación cubana, sino que ha intentado destruir otras naciones, como lo logró con Venezuela y como lo ha logrado con Nicaragua y como también logró en gran medida en Bolivia. Y sigue desestabilizando y sigue tratando de destruir todas las democracias de nuestro hemisferio. Así que ya les avisaremos cuándo va a ser esta conferencia porque muchos cubanos, hay que destacarlo también, lucharon contra el comunismo en otras tierras. Tenemos ahí a Félix Rodríguez, tenemos un compañero nuestro que murió hace unos años atrás, que le decíamos el látigo, que fue a combatir a Nicaragua. Tenemos que rendirle tributo, homenaje a todos esos hombres y termino como hemos hecho con este hombre que está aquí, Francisco Paco Talavera. Un hombre inolvidable que siempre tenía esa sonrisa, siempre, aún en los momentos más asiagos, un hombre que siempre brindó confianza e impulso a cualquier tarea que emprendíamos. Termino. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes y los invito a que continuemos bregando por la libertad y la democracia, no solo en Cuba, en cualquier lugar del mundo. Gracias. Gracias.